Destro 1-8-7, alubio para Destro Destro 1-8-7 Destro 1-8-7 Vino para los DJs Vino para los DJs Y sin más dilación Espinas y rosas Sí Sí, sí Terapia Y ahora el tío quiere que lo mantenga Señoras, señores D-A-R-M-O Vino para D-O Cómo Ó-Q-ien Hido Ob Medien Número ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Estáis preparados o qué? No estáis preparados o qué? ¡Dime! ¡Dime! Que pasa Madrid! ¡Dime! 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 ¡Dime, Dime! Este rap es el general, te canto atrás de esta pierna privada Un poquito más, millones hay, este canino es mi palata, pa' quien parezca Estas aquí, sonando en tu barrio, tengo a mi team preparado como el corrio Panthersky, la nueva ley, oh, urba no es de ley Tengo rap recorriendo el mundo, la vida es un tipo criminal pero profundo Desde fuego, amor y odio, pato polis en este episodio Tú sabes quién, mantienes filtros, tú sabes quién, me dio a mi, no te estoy chico Digo con pincios, me tiene el robo, me cante yo con mi, vas a caballos ¡Lucha fe! ¡Lega mi piel! ¡Ligo rango con la mierda si te está de pie! Para todas las médicas, estoy caliente, con el pesce de la TV crew y el supo siempre. Ni se ha paciente, a mí sorprende, siento a estos billones y como sorprende. Día gris, otro con sol, os amo pili sin apuestar quien quiere el control. Sonando pili, jugando tron, tengo que vivir de nada y hacer mi mole. De lo simple, lo hago serio, es la herramienta que me ha ven desde pequeño. Yo tengo un sueño, o dos o tres, cambiar en todo la totalidad no sabes, y ya no sabes, si bien apriento, mi marina es nuestro convento. Un, dos, tres, uno. Tú sabes quién, tú sabes quién, tú sabes quién, los baican y en mi. Tú sabes quién, tú sabes quién, tú sabes quién, a ver si no se va bien. Tú sabes quién, tú sabes quién, tú sabes quién, tú sabes quién, los baican y en mi. Tú sabes quién, tú sabes quién, porque ese miedo va a decir lo que se sigue. Tú sabes quién, tú sabes quién, vos lo entendí en el padre, tú sabes quién, los baicanos, los baicanos. por estar aquí hoy, en una causa como esta, apoyando a la familia de José Couso. No nos olvidamos de las guerras en Irán y no nos olvidamos de las guerras en el mundo, hermano. Te pusísima madre por estar a toda la gente aquí hoy. Un placer estar con vosotros. Lánzalo, hermanito. Vidas dramáticas, ven. ¿Cómo está mi gente por este lado, hombre? Mi hombre carbón, hombre. ¡No muéretelo! Es mi temática, de espinas y rosas. Vidas dramáticas, amando sus cosas. Si, si, es triste, que comiste el cuisi. ¿Qué? Están chas más porque hiciste lo que hiciste. Vivimos rápido, con mi despide. Estás subiendo, mira bien lo que le hiciste. Que diga misa, que haz lo que lleva. Me entra en la risa, solo tú sabes lo que lleva. Acuestas, si, si, acuestas, supas y resta. Por eso cuando hablan sin saber molesta. Caminas mucho, que padecen menos. Pero eres lo que quieres que te diga. Yo soy siempre la vi, mi chifredo. Bebo, da muy malos pasos. Es la vida a mi paz. La calle es el marcaso. Colmamos pasos. Pasos. El tiempo y en este juego. La fe en tu marcas, mi brillo, me chavo fuego. Si la impresionas, que estoy pa' mi casa. Como a los días que los odio por detrás. No, 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 no. Pina rápida, yo pa' mi cádica. Show ARS, el ritmo de patrica. Flow, becké, letra, buco, candela, carruco. Con Ricky, con Ringo, quemando bashumos. Escucha, ya nadie juega con mi pizza. Chas, pinas y rosas, con mi vida picha. Chas, boqui, drag, groupies en mi gama. Tengo problemas, manos, judo en mi chabanás. Es como sangre, por abusarle. La blanca mata, pollo, reto, pollo. ¿Dónde está esto? ¡Dónde está esto? ¡Dónde está esto, bro! Con al hombre, no juegues con el hambre. Madrid, detrás de mí, responde, no jodas ni nombre. Risa, prisa, pide casita. Quiero un perro, mi piloto, se medita. Tarecas y rizas. Casas, boqui, va, va, va. Mi rap es real, más libertad y rica. Vida, tú te comes, tú hazme pierda. Arrieros, hoy soy, lo entiendas. Problemático, fallos en mi ático. Estoy to' loco, pero en vuelvo matemático. Soy despideros, soy portuguita. Soy muy legal, yo me clavo en la lista. Si, dramática esencia, sucia, propiedad. Pulga, violencia, culpa, sentencia. No más teoría, llévalo a la práctica. Yo te diría, vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. Si, vida dramática. No más teoría, llévalo a la práctica. Yo te diría, vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. ¿Cómo? Vida dramática. Vida dramática. Y yo, a trece, un límite para mi abrigado. Y, bravo. A ti, tú, se alpaje. Y... ¿Qué pasa contigo? Así me llaman, así me llaman. ¿Cómo estáis, cabrones? ¿Qué tal todo por ahí abajo? Que la agüita la peña hace frío fuera. ¿Venéis algo ahí donde? No, todos dicen que sí. Vamos a enchar cada día a todo el personal porque nos pongo a saber. Yo, todo el mundo, le dicen que sí. ¿Alguien conoce esa mierda, gente? La bolita, la bolita para ganar, señora. La bolita lo que sea. De ahí, de ahí. ¿Algo así como tocando el cielo, Madrid, ok? A trece, rece, 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 rece. ¿Algo así como tocando el cielo?